Música Mejorar su servicio, acercar un poco la municipalidad a la comunidad y darle comodidad a todos los usuarios se ha habilitado dentro de la página web www.zamora.gov.es lo que es los servicios en línea la consulta de, por ejemplo, las deudas que tienen, los saldos que tienen que pagar cada uno de los usuarios o su contribución para el progreso de Zamora por ejemplo, si usted tiene la duda de cuánto debe ingresa a la página web www.zamora.gov.es va al menú de servicios luego da un clic en consultas en línea y puede con su número de cédula saber si debe o no debe al municipio de Zamora también hay la oportunidad para que puedan consultar y primero hacerse registrar para que puedan obtener las facturas a través del correo electrónico ese es otro de los servicios que se está ofreciendo para quienes ya tienen las facturas, quienes están registrados les llegan las retenciones y también puede ser algún título de crédito que se puede generar por los impuestos que se deben cancelar anualmente luego del lanzamiento de estos servicios que están haciendo ahora tenemos que implementar una mesa de información para que la ciudadanía tenga un poco más de imposibilidad de ese tema efectivamente, les estamos haciendo la cordial invitación a los ciudadanos para que puedan venir acá y a los bajos de la municipalidad donde hemos instalado una mesa de información está permanentemente un compañero durante las 8 horas durante 15 días nos vamos a poner acá dos semanas consecutivas para que informen sobre el proceso cómo se deben hacer las consultas en línea tenemos una computadora habilitada para que puedan acceder al servicio ver lo fácil que es porque es cuestión de 5 pasos y tienen ya la posibilidad de ingresar la información obtener la información que requieran incluso tener una propia cuenta dentro de la página web del municipio ahora mismo estamos con un tutorial de cómo se puede ingresar cómo se puede obtener la información adicional a ello hay que mencionar que la ciudadanía en el sitio en el que se encuentre en cualquier parte del país incluso o del mundo puede consultar si tiene deudas con el municipio de Zamora es decir, si usted ya sé yo, vive en Loja pero tiene un terreno acá en Zamora y quiere saber cuánto debe puede digitar simplemente su número de cédula y obtener la información que requiere eso es lo que está haciendo la municipalidad y muy pronto también tendremos la posibilidad se está buscando los acuerdos con las entidades bancarias para que se pueda hacer pago en línea estamos en ese trámite esperemos que lleguen a un acuerdo las autoridades y así podamos brindar mejor servicio a la ciudad y así podamos